buena gente cómo andan vídeo parte 2 después de cinco meses y a ver un tercero y un cuarto bueno en el vídeo parte 1 de esta casetera sansui habíamos hecho el vídeo de ésta que está muy estropeada bueno la historia es que el cliente las compró directamente nueva en 1980 bien bueno la casetera es una s 6300 compró la casetera y compró un amplificador pero bueno sufrió su maltrato su rotura de teclas en fin 10 millones de cosas así que tiene un amor especial por su equipo al estar en estas condiciones a mí lo único que me quedaba era conseguirme otra y bueno después buscar por cero mal y tierra y con la ayuda de un amigo conseguimos ésta que incluso no la es no la he abierto o sea lo que me voy a encontrar acá va a ser sorpresa pero la idea es armar de las dos una o sea espero que no me falten cosas bien hay una que están degradadas la otra también tiene sus problemas si están de acuerdo que que el que la vendía si hasta no está impecable cambio de correditas y listo y no es así bueno tiene un detalle acá en una tecla tengo que ver por qué el potenciómetro de volumen está destruido está quebrado y cosas como es así así que es complicado esto cuando compramos casetera y el del medio siempre te va a decir no puede que hacer esta cosita y ya está sale caminando no es así bien es que bueno yo tengo que de estado rescatar lo mejor sí tanto en lo mecánico como en lo estético a simple vista parece que ésta está mejor estéticamente pero tiene desgastado la serigrafía que la de abajo no le pasa eso dentro de todo está completa así y acá no hay tanto desgaste así que yo tengo que sacar los frentes por limpiar los bielos voy a limpiar los dos y de ahí voy a decidir cuál frente el que va a ir este en la casetera bien la casetera bueno esta la vamos a dejar esta casetera yo no sé si voy a ocupar este frente todo esta deck o voy a ocupar la otra a no hasta no desarmarla y de los por los pro y contras los pro y contras de la deck es que recién voy a decidir con quién empiezo a ensamblar pero seguro van a salir funciones de piezas voy a armar una agarrar una como base y de ahí voy a empezar a meter cosas aparentemente la casetera está está mucho mejores condiciones y que el mecanismo este seguro este el que voy a utilizar si hay una tecla media suelta acá él no sé por qué pero sólo voy a ver después con él tenga todo afuera y después bueno que otras cositas prometo tiene los cobertores adentro para que no se vea para atrás ésta no los tiene eso es porque ha sido desarmada 200 veces ese tipo de cosas así así que no creo que vaya a agarrar esto completo pero como les digo primero los voy a desarmar voy a ver el estado interno de las caseteras y de ahí les voy a decir con cuál arranco que por lo menos sé que este mecanismo en que voy a usar en la deck no sé después al último esto cuando ya esté todo más o menos funcionando este más decidido de la parte de la estética las tapas los laterales y ese tipo de cosas que éste son caseteras muy bonitas pero muy complejas y casi la mayoría están todas destruidas si es lo que es un karma de esta marca siempre lo he dicho los vídeos tanto los amplificadores como las de que están hechas pedazos no sé por qué no me pregunten no sé por qué si es coincidencia que cae en manos idóneas y empiezan a inventar cosas adentro o ese tipo de cosas este yo por lo menos mi forma en mi forma de trabajar no si algo está muy hecho pedazo yo no voy a empezar a engendrar cosas si no lo tengo y no lo puedo conseguir no le voy a inventar algo que va a durar poco y nada así prefiero no hacerlo y decir no esto no no va más porque no tengo los repuestos necesarios para hacerla caminar y que quede en condiciones bien así que ese es uno de los principales problemas este pero en este caso a la que me envíen esto y está hecho pedazo con una tecla de un pueblo y otra tecla de otro pueblo y estaba todo quebrado si esto era inviable su reparación así que necesitaba de otra pero siempre estamos hablando porque esto tiene un valor sentimental si si fuera para un cliente común y corriente esto no sirve esto es una casetera para repuesto directamente no hay reparación acá bien pero bueno siempre como yo les digo por ahí hago el empeño a alguien que quiere mucho su equipo y hacemos la magia y rastreamos obviamente el presupuesto va acorde a todos los movimientos que vamos a hacer si de localizar otra por ahí sobre todo cuando se acuerdan de los vídeos de la de los amplificadores audina que tengo que hacer ocupar mucho tiempo mucho material pero quedan en condiciones pero es para alguien que aprecia mucho ese equipo porque lo tiene desde siempre si lo mismo pasa con esto este bueno después de esto voy a hacer el vídeo de la amplificador explicar exactamente lo mismo este bueno dentro de todo me parece que las condiciones de esto están iguales aquí yo le puse una arandela para que me agarren los tornillos porque porque lleva un tapón un tapón plástico acá con una especie de arandela que uno lo pone y se agarra y después va el tornillo pero todo este borde de arandela del plástico se rompe y termina así suelto suelto entre comillas y bueno la estética queda horrible bueno por atrás están en similares en similares condiciones así que bueno esto es cuestión de verlo primero la voy a desarmar completa y empieza y vamos a ir analizando bueno ahí tiene un papelito clásico dice san sui argentronica servicio técnico oficial rival de morón y tiene los sellos de arcea agua así que bueno gente eso es lo que hay es una muy linda de que funcionando pero acá están los pedazos pero es complejo esto no hay llegar y así no más bien así que de las dos vamos a hacer una obviamente la que todo el picadero que sobre me va a quedar como repuestos a mí sí que me va a servir para otra reparación y es así lo mismo va a pasar con el amplificador después yo no soy de ese el que digo no la vamos a reparar después para venderla no porque está hecha pedazos me entendé yo ese tipo de cosas no la hago porque sé que estoy vendiendo fruta y no es así prefiero no vender fruta y que me quede en la torre de en la torre de componente de módulos y sé que me van a servir las perillas me van a servir estas llavecitas me va a servir un montón de cosas incluso el contador y ese tipo de cosas y todo sirve acá hoy me sirve a mí no todo el mundo porque el que no se dedica a esto no le sirve esto es basura y es así este y bueno y eso es lo que hago siempre con el tipo de caseteras que ya tienen un daño muy grande cuando tienen un daño muy grande directamente se va a repuestos y capaz que nunca les saque nada porque va a quedar ahí pero por lo menos de las que yo tengo montonadas que han sido son hijos a veces es así le ha sacado todo porque es lo que hay más en el mercado esa marca y se le ha sacado los plásticos engranajes y otras cosas pero pero bueno como siempre les comento siempre estoy yo trato de comprarlo si me lo ofrecen aunque esté hecho pedazo no importa me sirve igual queda amontonado ahí para repuestos y materia prima para reparar otro equipo de algún cliente que lo tenga esto seguro quedará este rompederas de teclas y bueno acá me van a quedar unas teclas sanas por lo menos estas estas de esta quebrada así que me van a quedar cuatro ya sé que el cuento cuatro para la línea sansui aunque no coincida esto esto se lo borraré pero las teclas son iguales son idénticas por lo que se ve todas solamente cambiar la serigrafía que dice arriba pausas tuve ese tipo de cosas bien es que bueno gente les quería comentar un poquito de esto este igual el ya lo voy a empezar a trabajar ahora o mañana o pasado no sé este voy a desarmar todo lo voy a analizar voy a ver qué voy a hacer y vamos a hacer un vídeo parte 3 ya con las cosas desarmadas para explicar qué es lo que voy a hacer y después el último segura está el vídeo parte 4 ya con la casetera operativa esperemos porque como les digo no sé no las abrir no sé cómo están adentro está esto no la verí si esto sé que apenas apareció con esto así todo hecho pedazos dije nada vamos a buscar otra pero bueno hay que trabajar con el amplificador creo que el amplificador si lo abrí pero la amplificó esta vez desecho así que bueno ahora vamos a hacer el vídeo parte 2 de esos amplificadores para que también vamos a comentar un poquito de la idea de la cosa así bueno gente sería vídeo partido de nuestro de casetera sansui modelo ss 1300 de 1980 de industria japonesa de la enra y suscribanse active la campanita y compartan si les gustan estos módulos nos vemos gente si bien cuidan